... Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. La Asociación Rural del Uruguay considera que Uruguay no está preparado para la minería a cielo abierto. Para su presidente Rubén Echeverría, nuestro país carece de las capacidades necesarias para controlar el impacto de un emprendimiento de esta magnitud. Según Echeverría, la ejecución del proyecto Aratini generará perjuicios importantes en el corto, mediano y largo plazo. En lo que hace al tiempo presente, remarcó que muchos productores serán desplazados y que los recursos naturales sufrirán un impacto negativo. En cuanto a los efectos a mediano y largo plazo, Echeverría destacó que las tierras que se exploten quedarán totalmente improductivas. Sí, lo hemos escuchado al Ministro Tabara Guerre, la respetamos, pero en este momento la rural tiene una línea de que no creemos que es el momento adecuado para una megaminería. Vemos que no están las condiciones dadas, sobre todo para el efecto ambiental. Uruguay es un país exportador y estamos exportando carne natural uruguaya. Y bueno, creemos que todavía Dinama no se ha despedido en el tema y lo creemos realmente con preocupación porque el impacto ambiental puede ser importante. Quizás en otro momento se puedan dar las condiciones, porque todas las cosas mejoran rápidamente, sobre todo la contaminación, con las explosiones y las aguadas, realmente eso es lo que nos preocupa y no queremos perder la condición de Uruguay natural. Así que por el momento no estamos en contra de la megaminería hacia el abierto en el momento actual, quizás en un futuro, sí. Continuamos en tema, la Sociedad Rural de Durazno junta firmas en oposición al proyecto Aratirí, en el entendido de que la minería hacia el abierto lesionará a las poblaciones y el ambiente que esté en su zona de influencia, la gremial se adhirió a la iniciativa de la Federación Rural. Cabe recordar que la Federación convocó a los productores que junten firmas para alcanzar un plebiscito que lleve a la discusión del tema al ámbito público. Según el presidente de la Rural de Durazno, los productores nunca fueron consultados respecto a si querían o no la megaminería en sus predios. Asimismo, el doctor Álvaro Bentancur reclamó que se dé mayor información sobre el proyecto en el entendido de que aún no se conoce cuál será el impacto real que tendrá Aratirí para el país. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de la recolección de firmas para el tema del plebiscito de la minería, que la idea de eso es que la información aparezca, porque entendemos que la información ha sido muy fragmentaria y en definitiva hay gente que dice sí, sí, y hay gente que dice no, no, bueno, pero ¿por qué sí, sí o por qué no, no? Y en definitiva la forma de poder tomar una posición con cierta lógica es que la información aparezca. Entonces, un poco la idea de que salió de Federación Rural, y nosotros como gremial la estamos llevando adelante, están las papeletas para firmar en la Rural, es habilitar el plebiscito para que, si es que el plebiscito sale, bueno, ahí la información se va a horizontalizar, como dicen ahora, ¿no? O sea que le llega a todo el mundo la información de... Porque hoy escuchás a uno que le va a tocar el pozo de la mina, bárbaro, porque digo, bárbaro entre comillas. Si nunca quiso irse de ahí es espantoso igual, pero por lo menos si se va, va a agarrar plata, va a tener beneficios, pero el que está al lado no, el que está al lado, y de ese no sabemos nada. O sea, ¿cómo lo va a afectar toda esa polvareda permanente, el uso de los explosivos en la parte productiva de los animales? Un montón de cosas que no se saben, en definitiva. Estoy manejando lo poco que sé del tema porque la información pública no ha salido, ¿no? ¿Esto quiere decir que si no hay información, o sea, en ningún momento se le consultó realmente al sector productivo, a los agentes que forman parte del campo, sobre esta iniciativa que ya está desarrollando el gobierno? Yo entiendo que no. Yo entiendo que las consultas habrán sido muy personales y muy mano a mano, pero yo no conozco gente a la cual les hayan hecho la consulta oficialmente, che, ¿y esto a vos qué te parece? ¿Ustedes cómo la ven? Y bueno, y eso ha polarizado las posiciones porque, ya te digo, hay gente, el que tiene el boliche, el que tiene la gomería, el que tiene el alojamiento en los aledaños de donde va a caer la mierda, ese está tirando cuete porque tiene un movimiento que nunca sospechó. Pero el que está allí de tres o cuatro o cinco generaciones atrás y está allí y hace eso porque lo único que sabe hacer es eso y no sabe qué es lo que le va a pasar, no debe ser linda. Entonces, un poco la idea es esa. Por eso te digo, ya sabemos que se nos empieza a hablar después. Ah, bueno, pero que el interés particular no puede primar sobre el interés general y todas esas historias que sabemos que tienen su parte de lógica, porque sí, porque cualquier cosa que el ser humano haga sobre la faz de la Tierra, alguna modificación, alguna consecuencia trae. Bueno, pero en definitiva, hoy hay medios técnicos para medir y para evaluar. Bueno, mirámosla, evaluémosla y veamos a qué nos vamos a subir. ¡Gracias!